hola muy buenas hola que tal gente bella de youtube como andan espero que muy bien en esta ocasión les traigo el segundo gameplay del juego fallout shelter vamos a ver el refugio principal que estoy utilizando que es el 666 me ahogué no mentira mentira bien vamos a ver este refugio principal y vamos a ver cómo lo vengo llevando voy a tratar de vamos a darle a entrar al refugio así mientras va cargando ya que se demora bastante en algunas ocasiones voy a tratar de explicarles algunos tips de mostrarles las salas como las acomode y demás espero que se me entienda lo que quiero explicar obviamente y espero que les sea de utilidad que le guste el gameplay y demás si es así por favor me dejan los comentarios me dejan su like esperemos unos segundillos ya va a ir cargando puede llegar a tardar bastante a veces y bueno a veces tenemos que tener bastante paciencia pero ya está ya casi ya que hace unos segundillos más ya está llegando se aceptan armando las alas vamos que no se desesperen muchachos no se desesperen que ya casi ya venga venga que tengo que seguir con el juego que tengo que seguir con el gameplay no me hagas esto carga más rápido vamos y va llegando bien bien perfecto bueno ahora sí vamos a primero recoger todos los elementos esto de comida energía agua vamos a recoger todo y bueno así es como tengo mi refugio en este momento como verano traté de dividir y es algo útil verdaderamente esto de dividir las salas por ejemplo yo quería hacer toda la parte superior poner salas donde trabajen los moradores pero ya se me iba a hacer muy extenso demasiado extenso entonces no lo continué haciendo aparte tuve que destruir unas cuantas salas reacomodar y demás y dejar en la parte superior solamente la bodega los alojamientos por ejemplo la sala del supervisor o salas que no necesiten personal trabajando porque porque vamos a suponer un ejemplo vamos a hacer de cuenta que antes en realidad era así antes en un principio yo tenía un alojamiento en este sitio escuchaba un sonidillo a ver si podemos ubicar todo es muy poco probable que lo encuentre pero bueno vamos a ver si encontramos a uno de gabardina así una especie de detective que no está espiando no está vigilando no van a dar unas cuantas chapas que no van a ser obviamente muy útiles a veces unas 300 600 700 pero se hace bastante complicado a la hora de encontrarlo generalmente no lo encuentro así que hay que tener mucha paciencia o no tendría que tener el refugio tan grande pero bueno vamos a seguir mejorándolo bien como les decía en un principio tenía los alojamientos en este sector pero qué pasaba cuando por ejemplo se hace una invasión nos atacan directamente salen del suelo algunas cucarachas ratatopo escorpiones y demás al encontrar la sala vacía no tener quien la defienda se van multiplicando y van atacando otras dos alas y otras alas y otras salas y así continuamente entonces se nos complica bastante porque vamos a suponer que en este sitio nos atacaron las ratatopo vamos a hacer de cuenta que este es el alojamiento no hay moradores que defiendan esta sala entonces al multiplicarse después pueden venir a atacar y aparecer en esta sala y en esta otra por ejemplo o bueno es medio al azar pueden venir a esta sala esta otra la cuestión es que vamos a perder mucho tiempo donde vamos a ir perdiendo recursos porque van a seguir al ataque y lo que tenemos de malo es que es es diferente si por ejemplo invaden esta sala las ratatopo las matamos y ya está si se dividen van apareciendo como les decía en otras dos alas y ya se complica porque después vamos a tener que curar estos moradores mientras están en batallas o estos otros o en la sala donde vayan apareciendo y es algo bastante molesto ya que tampoco mientras estamos bajo un ataque podemos modificar las alas podemos crear una sala nueva no podemos hacer prácticamente nada porque si enviamos los moradores alguna sala para que trabajen se van a mover pero una vez que termine el ataque van a volver a su sector o sea que no es como que les damos una orden que vayan a esa sala puntual a trabajar así que lo conveniente es tener dividido por ejemplo entonces como les decía si no atacan ahora si me atacan en cada sala como verán salvo esta última y esta que la estoy mejorando todavía no tengo gente trabajando esta no hay gente en la oficina del supervisor pero bueno si me atacan van a ir así soportan mi defensa van a ir a otras salas pero en esa otra sala se van a encontrar con otros moradores y van a terminar perdiendo van a terminar muriendo así que eso tenemos que tenerlo en cuenta entonces la diferencia está que si yo tengo estas salas por ejemplo donde no hay nadie no hay moradores trabajando esta justamente es la que quiero mover a este sitio por eso la estoy mejorando una vez que la mejore todo este personal va a ir a este lugar a esta sala a la fábrica de armas pero en la parte superior esta sala la voy a borrar junto con estas dos y voy a seguir haciendo alojamientos y bodega todo esto va a ser alojamiento y bodega entonces si invaden una de estas salas no va a pasar nada o sea se van a multiplicar a otras salas pero no van a encontrar gente no va a haber lucha y una vez que se multiplican dos o tres veces directamente desaparece en estos bichos estos animales hijos y demás ya que no encuentran a nadie directamente y si por ejemplo esta sala se prende fuego no pasa nada no es que vamos a perder algo no es que se va a destruir ni nada por el estilo al pasar unos segundos se apaga y se van a prender fuego estas dos salas si nadie la apaga se van a pasar a prender fuego estas dos por ejemplo y van a seguir así una vez que no pase nada directamente va a desaparecer todo este problema a ver vamos a tocar la chapita a ver si puedo ahí está perfecto esto me lo dio al terminar una misión vienen apareciendo todos los días y se ponen a bailar ponen esta musiquilla tenemos que tener en cuenta que si lo tocamos nos van a dar estas chapas que no son de utilidad que se usa como dinero en este juego y podemos seguir comprando salas y todo lo demás bueno otra cosa muy importante que descubrí es que siempre se hacen las invasiones yo ya lo había comentado en el video anterior pero bueno lo vuelvo a comentar a ver si puedo tocar está saludando está saludando dónde está dónde está uy se me fue se me fue no llegué a tocarlo a tiempo bueno no importa no importa muy bien vamos a continuar como les decía en el otro video creo que lo había comentado esto también pero bueno viene bien para refrescarle la memoria o si no vieron el otro gameplay y vieron directamente o vinieron directamente a este está bueno que lo sepan otra cosa a tener en cuenta que siempre las invasiones los ataques externos van a venir y está bailando la chapita a ver toca la chapita hostias que va a dejar de bailar esto se complica no puede ser no puede ser no puede tocar la tapita bien no importa como les decía las invasiones externas van a ir siguiendo un orden entonces obviamente pasan por la entrada principal van a venir a esta sala se van a encontrar con estos moradores por eso yo a estos moradores los de la primera sala le coloco armas poderosas las mejores armas que tengo entonces repelen a la invasión vamos a ver si se fijan todos estos moradores tienen las armas las mejores armas que he conseguido hasta el momento obviamente hay armas mucho mejores pero bueno eso a medida que vamos avanzando en el juego a medida que la vamos creando y demás entonces se van a encontrar con moradores con buena resistencia bien armados si no los matan en esta sala lo pueden llegar a matar en esta otra o a lo sumo vuelven a esta se enfrentan por poco tiempo y siguen bajando y van a ir a esta siguiente sala después van a pasar por el autoservicio y así sucesivamente pero como les digo en estas salas bueno esta no tanto porque la creé hace poco pero en estas tres salas por ejemplo yo tengo los moradores con las mejores armas entonces directamente no aguantan estas invasiones tanto ataque así que eso es algo muy útil la verdad que me ha servido muchísimo por ejemplo los sanguinarios creo que se llaman aquí vamos a ver las misiones ahí están un ataque como les decía este van a morir rápido bueno como verán esto es mucho más sencillo que pase esto que los maten en el momento y ya se termine entonces no seguimos perdiendo recursos no pasa demasiado tiempo hasta que podemos volver a interactuar podemos volver a acomodar las salas y demás no es una molestia en sí y bien como les iba diciendo por ejemplo vamos a ver las misiones como era que se llamaban sanguinarios sí los sanguinarios en su momento cuando yo no tenía bien planteado esto y no tenía bien armados a los moradores de estas salas directamente venían y atacaban este sitio pasaban esta sala y terminaban tal vez muriendo en esta sala o inclusive en las de abajo y era mucho tiempo que estaban atacándome demasiado tiempo entonces después me fui dando cuenta de esto y fui dejando las mejores armas para cada morador de estos de estos sectores de estas salas que son las primeras que van a recibir este ataque después estas no importa tanto como verán pueden surgir estos ataques al azar pero generalmente con un arma más o menos común las comunes son las las pistolas láser que tienen 7 de daño pero igual las fui reemplazando bueno este tiene 5 o 7 no tiene mucho daño con eso podemos repeler el ataque el único que se me hace medio complicado es el escorpión que generalmente si aparece en una de estas salas que no tienen moradores demasiado fuertes se puede mover a otra sala lo que sí lo que tiene de bueno que el escorpión no va llamando a otros escorpiones no van a atacar muchas salas sino que se va a mover de una sala a otra directamente entonces tampoco nos genera tanto inconveniente bueno a ver a ver a ver tenemos esta sala para crear las armas yo estoy creando una 6 horas 53 minutos para mejorarla me lleva mucho muchísimo 60.000 monedas o 60.000 chapas tengo que conseguir todavía no lo pude hacer porque siempre que lo estoy juntando he llegado a 15.000 20.000 se me da por hacer alguna otra modificación por fabricar armas por hacer algo en general y termino gastando estas chapas pero bueno en algún momento voy a llegar ahora obviamente esta no la voy a mejorar porque lo que quiero hacer es mejorar la que está en este sitio por ahora si necesito 60.000 también una vez que terminen de crear esta arma voy a pasar estos moradores a esta sala y esta la voy a ir destruyendo y voy a destruir estas próximas después más adelante voy a hacer otro video y les voy a ir mostrando cómo me fue en el juego qué tanto más avancé y demás bueno tenemos que tener en cuenta los almacenes de tener una buena cantidad de almacenes y una buena cantidad de alojamiento porque como verán tenemos yo tengo 111 moradores y tenemos el límite en 146 y la bodega nos sirve para vamos a entrar a este sitio donde están las cajas las tres cajas donde tenemos todas nuestras armas chatarra traje mascotas que podemos vender como verán tengo 121 de 265 así que tengo un buen almacenaje porque cuando mando a los moradores y en estas misiones ya que son un poquito más complejas vuelven con una buena cantidad de objetos y se me estaba llenando mucho entonces conviene tener en cuenta esto de ir mejorando todas estas salas vamos a ver lo que había mandado afuera estos están por ir a una misión todavía falta muchísimo puedo llegar ahora con 5 Nuka Cola pero a veces es medio desperdiciarla yo espero que lleguen y a la vuelta si los apuro para tratar de ir haciendo el juego más rápido lo más rápido posible y más que nada si también me traen lo que es una estas como es que se llaman estas loncheras que podemos abrir y como habrán visto en el gameplay anterior tenemos diferentes cartas generalmente no son tan buenas porque en muchas ocasiones he abierto de estas y me han tocado cartas malas moradores medios comunes o alguna chatarra especial pero nada más y en muchas otras ocasiones podemos tener muy buena suerte son las menos pero bueno podemos tener muy buena suerte y conseguir 500 chapas creo que 1000 chapas no me acuerdo si había conseguido pero me parece que sí moradores especiales armas muy fuertes así que es algo genial es lo que más busco y este lo mandé hace poco tiempo si se fijan otra cosa que hice a mi conveniencia es a los moradores que yo envío a las misiones lo que tienen las mejores armas lo mejor es la mejor fuerza resistencia y demás lo fui renombrando porque si no me iba perdiendo mucho y una vez que volvían si no lo mandaba pronto a otra misión los acomodaba en alguna sala como para que se pongan a trabajar y después estaba mucho tiempo buscándolos diciendo a ver cuál morador era el que había mandado cuál era el qué arma tenía o lo que sea entonces directamente le fui poniendo nombres repetitivos en este caso Snake por el Metal Gear Snake Liquid Solid Snake Big Boss Big Mama todo nombre así que yo pueda acordármelos entonces directamente si los voy a mandar a recorrer el yermo me meto en este sector me meto ahí y me van apareciendo los nombres entonces directamente los ubico de una mejor manera vamos a ver qué encontraron Snake Liquid ha descubierto un super duper mart quieres que entre vamos a darle a entrar cuando mandamos a buscar en el yermo o mandamos a hacer las misiones tenemos que mandarlo con una buena relación de salud porque si no se nos va a complicar obviamente entonces yo cuando lo mando al yermo generalmente lo mando con 10 de salud a ver ahora me voy a fijar una vez que entren porque no recuerdo bien el nombre y este Runaway o algo así que es como si fuera una especie de transfusión de sangre parece la verdad que no lo tengo demasiado en claro pero bueno una vez que no hacen daños nos sirven las dos cosas para ir curándonos ir manteniendo la salud de nuestro morador al tope y poder pasar obviamente las misiones si la perdemos ya tenemos que revivir a los moradores tenemos que gastar chapas o tenemos que gastar chapas como para reintentarlo y se nos complica mucho así que hay que tener algo muy en cuenta y prestar mucha atención porque me ha pasado en algunas ocasiones que sin darme cuenta o por apurado o por mandar rápido a hacer la misión porque voy a dejar el juego o lo que sea los mando y una vez que llegan a la misión que comienza la misión noto que bueno como les digo no le habían mandado con energía entonces no las puedo pasar y demás igual estas salas creo que son chicas si si son de dos salas donde podemos encontrar gente que nos ataque como verán tenemos estos que tengo 10 12 y 10 así que vamos a entrar yo con esto creo que vamos a andar bien si nos encontramos algunos moradores algunos monstruos zombies o lo que sea vamos a revisar o sea que tenemos que tener también en cuenta el mantener unas salas mejoradas de enfermería o laboratorio y laboratorio mejor dicho bueno como ven tenemos una pelea son varios personajes pero con la cantidad de energía que tengo yo creo que lo voy a poder mantener y voy a poder pasar esta esta lucha vamos a marcarlo aspiramos y después sigue recorriendo el yermo sin problema es solamente esta parte donde tenemos que utilizar la energía y demás y también obviamente tenemos que tener en cuenta de no dejarlo mucho tiempo porque si lo dejamos si no tiene mucha resistencia yo estos moradores lo envío y lo dejo 12 horas por ejemplo y no tengo ningún tipo de problemas pero si en un principio no tenemos mucha resistencia no tienen mucha resistencia mucho ataque y demás ya las 2 o 3 horas van a aparecer muertos y vamos a tener que revivirlo vamos a gastar chapa y no nos conviene para nada bien vamos a tener un poco de paciencia que se termine esta lucha esta pelea bien ya están cayendo vamos a recoger todo lo que hay en este lugar y después vamos a ver si lo puedo bueno no sé entrar bien pero ya está recogemos juntamos todo muy bien muy bien bien vamos a revisar esta sala a ver si hay algunos más bueno las mascotas por ejemplo depende de la mascota que nos toque este por 2 de velocidad de curación de la radiación así que nos van indicando algunos consiguen más chatarras en el yermo algunos hacen mejor la misión y demás dependiendo de la mascota que nos vaya tocando vamos que ya casi vamos chavalete matala matala vamos termino de una vez así volvemos a recorrer ahí va vamos que ya cae ya cae ya cae un disparo más uno más bien perfecto y es un juego la verdad que muy interesante muy entretenido y muy ambiciante al menos ahí está estas loncheras que yo les comentaba son de mucha utilidad seguir explorando el yermo si ya hemos juntado todo así que nos vamos bueno yo con esto que conseguí ya lo podría hacer volver directamente ahora le voy a mostrar a los otros exploradores que he enviado y les voy a mostrar que han conseguido muchas cosas lo que sí lo he dejado 12 horas 14 horas y tenemos que tener en cuenta obviamente que después van a tardar mucho tiempo en regresar por si lo necesitamos para mandar a otra misión y demás yo como estaba con esto de mejorar las salas de cambiar las salas de lugar podía mandar hacer una sola misión es más todavía no la volví a mejorar a la sala como la tenía antes como para mandar dos misiones a la vez entonces los moradores que me sobraban que no podía mandar a la siguiente misión los fui mandando a explorar el yermo como para que vayan consiguiendo algunos objetos y demás aparte obviamente nos sirve para crear armas y crear atuendos los atuendos la verdad que no he entrado mucho había creado la sala después la borré obviamente es de utilidad pero me centré más en el armamento y por ahora estoy queriendo mejorar otras cosas bien ahí como verán sigue recorriendo Big Mama 2 los nombres comunes que les decía han conseguido algunos objetos este lo puedo poner lo ponemos regresar ya no lo voy a dejar lo voy a dejar que esté un par de horitas más dando vuelta ahí están como verán Snake Solid Solid Snake y ha conseguido muchos objetos pero si se fijan tarda nueve horas en regresar este creo que lo había mandado unas 14 horas por ahí más o menos Charlotte Davison bueno son nombres que le pone directamente la computadora algunos se los he cambiado estos son moradores que me están sobrando como he destruido varias salas y he creado otras hay un par de moradores que están dando vueltas entonces lo mando a que vayan juntando objetos los que tienen el recuadro azul son objetos muy importantes que no tenemos que deshacernos así que eso tenemos que guardarlos los otros si bien no sirven para el armamento pero son objetos más comunes que se pueden conseguir sin ningún tipo de problema y a ver qué más me queda por mostrarles bueno voy a hacer un paneo en general a ver de todas las salas cómo están organizadas así van viendo sala por sala y después ya voy a terminar con este gameplay y en cualquier momento voy a hacer un tercero así les voy mostrando otros otra sala cómo he ido mejorando y demás obviamente tienen que acordarse de tener en cuenta por ejemplo en la sala esta lo que nos pide es la I de inteligencia tenemos que tratar de colocarle ropa a los moradores que tengan por ejemplo este tiene I más 3 y C más 2 este traje va a ir mucho mejor para esta sala y de paso miren tengo un arma bastante bueno no es la gran cosa pero 10-13 daño ya una vez que he ido mejorando así en forma de cascada desde arriba de las salas principales como le comentaba la musiquita por ahí está la chapita y la botellita y está bailando está perfecto en forma de cascada esto es algo que odio esto es algo que me pasa bastante no 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 ahí está tocamos esto es algo que me pasa bastante al arrastrar la pantalla generalmente selecciono algún morador y lo termino moviendo de sala lo termino enviando a otra sala por ahí me doy cuenta y lo hago volver pronto pero si no me doy cuenta bueno después me voy fijando sala por sala por ejemplo acá tenemos 6 de 6 moradores en esta tenemos 4 de 4 y me voy fijando en qué sala me falta alguno como para volver a acomodarlos tenemos la botellita bien lastima que no ha alargado Nuka Cola bueno espero que más o menos le haya servido a ver a ver que tenemos ahí está perfecto más o menos le haya servido por si están comenzando con el juego estos estas indicaciones que les voy dando que como les digo a mí me ha servido bastante y voy a seguir modificando todo mi refugio y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible estos son bastante sencillos así que no van a causar mucho problema los más complicados son los sanguinarios ahora hasta el momento seguramente después van a ir viniendo otros monstruos una vez que tenga más niveles más alas y demás vamos a esperar a que termine el ataque así les muestro ya que justo sucede esta invasión y después ya termino con este gameplay tenemos el robot el señor mañoso que defiende ahí está como verán esto rojo cura el run awake o algo o algo así la verdad que no recuerdo bien el nombre me tengo que fijar bueno como verán ya pararon la invasión directamente sin ningún tipo de problemas más que nada como les decía los sanguinarios son los que más me complican el asunto pero ahora lo vengo conteniendo bastante bien ahí se va la botellita no vamos no no ahí está voy a terminar de juntar todo está todo perfecto muy bien bueno espero que les haya servido les haya sido de utilidad si les gustó por favor me dejan un comentario que obviamente lo voy a estar leyendo seguramente lo voy a estar leyendo así que si les gustó y les sirvió por favor le dan like espero sus comentarios como les decía nos vemos en el próximo video no sé qué va a ser pero bueno algún gameplay más voy a estar subiendo hasta luego gente hermosa que anden muy bien no 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 no